Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por nosotros sus fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel capítulo 24 En aquellos días el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor, He cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantara por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David. Así dice el Señor. Te propongo tres castigos. Elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó. ¿Qué castigo escoges? ¿Tres años de hambre en tu territorio? ¿Tres meses huyendo, perseguido por tu enemigo? ¿O tres días de peste en tu territorio? ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó. Estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron setenta mil hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor. Soy yo el que ha pecado. Soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población. Basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey David cometió un error y se arrepiente. ¿Cuál es el error del rey David? Creer que él es el rey de todo, que él es el Señor, quitarle el puesto a Dios. Eso le puede pasar a más de una persona. Olvidarse que cuando está prosperando y cuando las cosas van bien, es Dios el que lo está haciendo. Al rey David le pasó eso. Se puso él de manera egoísta en el centro y se le olvidó poner en el centro al Dios que le hizo prosperar sus obras y que lo ha protegido y que lo ha guiado. Por eso, él se arrepiente del pecado y Dios le manda a través del vidente Gad tres posibilidades de castigo y él elige más bien tres días de peste porque hace una reflexión. Dice, mejor caer en manos de Dios que es clemente que caer en manos de los enemigos que son más duros, más drásticos. A veces los humanos somos más drásticos que el mismo Dios. El rey David recibe el castigo. ¿Por qué recibe también el castigo el pueblo de Israel? ¿Por qué mueren 70.000 hombres? Si es David el que ha cometido el pecado. Porque es que un pecado, sobre todo si es de alguien que es cabeza del pueblo o de la familia, si es de un gobernante o es de alguien que tiene una responsabilidad social y comunitaria, repercute en la sociedad. Todo pecado, así sea el más pequeño, tiene una repercusión comunitaria. Pero no se desanime. Mire que cuando el rey David le pide perdón a Dios y mira que está sufriendo el pueblo y dice, soy yo el que he cometido el pecado, soy yo quien debe cargar sobre mis hombros todo el sufrimiento y no la comunidad. Dios escucha ese clamor, esa intercesión del rey David. Y entonces la oración también tiene una repercusión comunitaria. Las buenas obras también tienen una repercusión comunitaria. Y si hay una sola persona en la familia que está orando, eso repercute en bien de toda la familia, esté donde esté. Si hay una sola persona en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, en el pueblo que está orando, esa oración no es solamente en bien de la persona que ora, sino que es una intercesión por todos los demás. Así como el pecado tiene repercusión social, la oración, las buenas obras y la fe también tienen repercusión social. Por lo tanto, animémonos a hacer las buenas obras para que repercuta la bendición y el bien de manera comunitaria y social. Salmo 31 Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por esto que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de canto de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes leen el capítulo 6 completo de San Marcos, encontrarán un resumen de la vida de Jesús. Encontrarán que Jesús realiza milagros, que Jesús enseña, que Jesús llama a los discípulos, que los envía. Pero tomemos solamente la primera parte del capítulo 6. Verán ustedes algunos signos. Jesús en compañía de sus discípulos. Es decir, ya no está solo Jesús. Aquí está con sus discípulos. Llega a su propia tierra. Llega a Nazaret. Y entra a la sinagoga. La sinagoga no es el lugar del sacrificio. Porque el sacrificio solamente es en el templo de Jerusalén. Y en todo el país solamente hay un templo. Allí entra es a la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la enseñanza de los hebreos. Y el día de los hebreos para la enseñanza es el sábado. Y Jesús entra allí y empezó a enseñar en la sinagoga. Empieza a ser maestro. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Enseña toda la palabra de Dios. Enseña todo lo que Dios quiere revelarnos de su amor. Sobre todo enseñándonos a vivir. A vivir el camino que Dios quiere que nosotros sus hijos realicemos. Están asombrados de la enseñanza de Jesús. Porque tiene mucha sabiduría. Porque toca las vidas. Tal vez les hace palpitar el corazón. Como le pasó a los discípulos de Emmaús. Están ante el maestro de maestros. Están escandalizados porque dicen. ¿No es este el carpintero? ¿Conocen la obra de las manos de Jesús? La obra normal de un carpintero. O de un trabajador de construcción. Dicen. ¿Por qué ahora de sus manos están saliendo milagros? ¿Y por qué un carpintero tiene tanta sabiduría? Y además están diciendo. ¿Sabemos cuál es su mamá? ¿Este no es el hijo de María? Y está diciendo. ¿Sabemos quiénes son sus primos también? Y nombran a algunos de los parientes. Santiago, José, Judas y Simón. Y dice. Ellos son de los nuestros. ¿Por qué él tiene tanta sabiduría? ¿Por qué hace milagros? Queridos hermanos y hermanas. A mí siempre me ha sorprendido este pasaje. Porque es un pasaje muy familiar. Mete a Jesús dentro de su familia. Y dentro de sus paisanos. No es que lo rechacen propiamente. No es que le tengan odio. Ni le tengan rencor. Es que están sorprendidos. Y no aceptan. ¿Por qué él ha recibido tanta sabiduría? Los otros maestros enseñan. Lo que maestros humanos le enseñaron. Pero Jesús es el hijo de Dios. Él es el mensaje. Él es el milagro. Él es la presencia del reino. Él es el gran mensaje. Del Dios Padre misericordioso. Él nos está enseñando. Lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces él no está leyendo. De otros autores. Él no está leyendo. De otras tesis de grado. Él no está copiándolo de otros predicadores. Él es la predicación. Él es la palabra. Él es el mensaje de Dios. Y no logran captar eso. Se escandalizan. Dice, este no es un sacerdote. Este no es de la descendencia de los sacerdotes. Conocemos a toda su familia. No aceptan la enseñanza de Jesús. Qué bueno que nosotros reconociéramos a Jesús como maestro. Qué interesante que nosotros nos dejáramos enseñar por él. Maravilloso que nosotros nos volviéramos discípulos de este maestro. Y que paso a paso con el evangelio, con la oración, usted se vaya volviendo discípulo de Jesús. Y se deje enseñar por él. Ya la sinagoga no es el lugar de Nazaret. Ya la sinagoga, el lugar de la enseñanza, es su propia familia, hermano. Es un lugar de vida y de trabajo. Déjese enseñar. Aprenderá usted a ser mejor mujer, mejor hombre. Y podrá recibir esa enseñanza del Señor y transmitirla desde su propio corazón en la iglesia. En la comunidad que Dios nos permite vivir. En esa iglesia doméstica que es cada familia. Que el Señor nos bendiga y acompañe y nos dé corazón de alumno, de discípulo para poder seguir al maestro. Y poder llevar toda la enseñanza a la vida, a la forma de pensar y de ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.